En el concierto de Romeo Santos, bailando, ahí... Sí, Guti es bastante amigo de Gino, que en verdad nunca, nunca... Como yo te digo, en verdad, yo creo que los problemas entre las personas son entre las personas y los demás siempre salimos orando. Podemos opinar, podemos aconsejar, podemos sugerir, pero no podemos definir ni decir nada, ¿no? Podrías seguir saliendo con él, igual, en conciertos, de repente a comer... Sí, claro, Gino siempre conversa con él, en verdad ellos siempre han mantenido una amistad a pesar de que él se fue del programa, y ¿por qué no? Claro. Oye, pero aquí algo me huele raro y no es choca, sino que... Ni yo, ni yo, no, pero en verdad... Perfume caro que... ¿No sabes mi pieza un poco, Zulín? No, pero en verdad qué raro, qué raro... Es que estás así. ...que durante todo el tiempo no había esa cercanía con Guti. Y, oh, casualidad, de la noche a la mañana ahora son íntimos de todos, están saliendo juntos, ¿tú qué piensas? Bueno, no sé, ¿a ti te molestaría, por ejemplo, que tus amiguitos salgan así, pues, con tu ex? Sí. Después de la historia. O sea, no me molestaría, cada uno es libre de andar con quien quiere, pero yo del día siguiente, como ellos son libres de andar con quien quiere, yo soy libre de saludar a quien quiero. Eso es así, es libertad, es libertad. Pero yo supongo que, digamos que si mañana Melisa se encuentra en un lugar público con Michelle Soifer, a Yasmín no le va a molestar. No, porque dice que los problemas son de dos, nada más, de las personas. Así es, entonces no hay problema si mañana aparece una foto en alguna red social entre Melisa y Michelle Soifer, abrazaditas a Midi. Normal, ¿no? ¿O me equivoco? En realidad, no, Michelle Soifer con Melisa Loza, yo creo que siempre tiene una muy buena relación, ¿ah? Ah, aparte, aparte de Michelle Soifer, a mí, yo digo, Yasmín ha tenido que ver ya selfies de Michelle Soifer con Rafael, de Michelle Soifer con Akanga, la que te conté, de Michelle Soifer con varios, con varios guerreros que se ha encontrado, así que mal, dirá. Sí, claro, no pasa nada. ¿Tú eres amiga de Yasmín? Yo, claro, soy amiga de Yasmín, pero también he trabajado con Michelle Soifer y hace muchos años, yo no tengo ningún problema. Yo tengo amiga de Michelle Soifer también. Ay, Chocca, pero no sé si es que me canto. No, 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 no te me canto. No, 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 no. No te dejó de la salve. A ver, chico, una cosa es amiga, amiga con los dedos de la mano. Eso sí es verdad, tengo amigas muy pocas, pero trabajo con así, patas, ¿así? Yasmín es tu amiga. Es tu pata, pata, está en los dedos de tu mano. Estamos fregando, estamos fregando. Oye, Zully, Zully, tú estás pasando piola, acuérdame. ¿Tú eres amiga de Michelle Seifer? Ah, bueno, amiga, amiga, como dice Chella, pero sí la considero. ¿Dedos de la mano? No, dedos con la mano no. Es que amigos, obviamente... Nos conocemos muy poco tiempo, cabrón. ¿Y de Yasmín? ¿Y de Yasmín? En general, en general. Oye, chicos, por favor, no se pasen. Esta pregunta es mejor. Esta pregunta es mejor. La misma de tema porque otro que habló y defendió a su pareja fue Benjamín Lukowski. Defendió a Paula Manzana porque se han dicho muchas cosas de ella. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que los... ¿Eres amiga de Paula? Vamos. ¿Eres amiga de Sheila? Vamos a verlo. No, con la mano de Sheila, eres mi amiga. Comentarios de alto calibre que un español tuvo hacia la modelo Paula Manzana han enfurecido al guerrero Benjamín Lukowski. ¿Te parece que es una cobardía el hecho que un hombre salga a mostrar una conversación, no sea verdadera o falsa sobre la intimidad que tiene con una mujer? Perdónenme por lo que voy a decir, pero para mí eso es una mariconada. De acuerdo. Entendemos tu posición de hombre mortificado. Aparte saca la cara por Paula. Pero por último todo lo que dice... ¿Qué hombre hace eso? ¿Qué hombre? ...que tuvo fue mucho antes de que tú llegaras a su vida. Yo no la conocía. A mí no me molesta, a mí me molesta la cobardía del tipo este. Claro, porque... Bueno, pero al frente a la cámara, porque él está bien, ¿no? Sí, sí, y lo digo, para mí es de poco hombre hacer lo que está haciendo. Aunque aún no se ha confirmado la relación entre el guerrero y la modelo, Benjamín se presentó en el programa al aire dispuesto a defender a capa y espada su damisela. Esto deja en claro que entre ambos existe una cercanía. Lo que les quiero decir es, sí, me siento bien con esta chica. Cada cosita que están tratando de separarnos, ella y yo lo hablamos, y es lo que más fortalece, es lo que más nos une y es lo que más nos ata. Pero están súper enamorados los chicos, Joselito. Y te cuento que hay pruebas, hay fotografías de mostrar de este romance que de repente es para siempre, uno nunca sabe lo que puede pasar. A prueba de balas. ¿Y te ves a largo plazo con Paula? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Unas palabritas entonces para finalizar a Paula? Este, nada, que fuerza, vamos a salir adelante. Este, las tonterías que dicen tuyas, mías, no nos va a afectar. Tanto gusto. Bueno, eso es el amor, ¿no? El amor defiende todo, ¿no? Oye, pero acá para Paula. ¿Qué es la única no tiene un chisme? No, no, no tengo el gusto de la única. ¿Qué es la única no tiene un chisme? A ver qué cosa. Buenísimo, buenísimo. Pero creo que lo tengo que contar. El horario no lo permite, creo. Ah, ok. Lamentablemente, pero se los cuento detrás de cámara. Ya, ahí está. ¿Pero qué es relacionado con Benjamín? A Zully le va a encantar. Obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No, Zully se va a alarmar. No, pero escuchen, chicos, yo creo que sí se excedieron o el tema de publicar o hacer publicar un WhatsApp, ¿no? Yo creo que ahí, porque dijeron que era más fácil la tabla del uno. O sea, no puede tampoco un hombre, no puede hacer esas cosas tampoco. Me parece que la tabla del uno no es la más fácil. No vale ni un euro. Una mujer, tú no puedes ir a ofender a alguien y a decirle... No vale ni un euro. Y ojo, ojo, que estamos muy acostumbrados a que las conversaciones privadas del WhatsApp, más allá de la broma y todo, nosotros las vemos en televisión expuestas como si nada. Pero eso también es violación del delito de comunicaciones, porque las comunicaciones son privadas. Hay dos personas inmiscuidas en el tema, que es Paula y la otra persona. Ambos tienen que autorizar la publicación. Si solo la publica uno y la autoriza una persona, hay violación del delito de comunicaciones. Entonces Paula también podría demandar esta persona. Es como que yo abra una carta que va a tu nombre. Es como que yo hackee tu email, lo saque y lo publique. Ambos tienen que autorizar, porque es una conversación privada, que no prueba ningún asunto de interés público. Y el interés público no tiene que ver qué hago yo contigo, qué choca, tiene que ver con lo que les interesa a todos, a nivel judicial e institucional. Ya sabes, Paula dijo incluso que iba a demandar a Fabio Agustini por haber hecho pública esta conversación. Así que, ojito. Te cae bien, Paula, ¿no? Te veo a ti que algo hay, hay una química entre ustedes. Mal, mal, mal. Es casi casi mi hermana. Pero a esa edad también estás como que... Cosas en común con Shein, ¿no? Cosas en común. No sé por qué, Paula, a veces tenemos... Compartimos las mismas ideas. Por Dios. Ahí sí, la fregamos. Escúchame, pero aquí hay gato encerrado. Porque muy... Dentro de todo, sí, obviamente, sí. Otro gato. No fui yo. Yo no sé qué tan en serio va esta relación, Paula, con Benjamín. Benjamín, Paula. A los 22 años. ¿Quién puede tener una relación seria? Escúchame, son solteros, les gusta, se van de viaje, la pasan bien, no tiene nada de malo, dura un mes, dos, tres meses, lo que dure. Lo importante es que estén felices. Qué bien, la gente. ¿Cómo te confiendes? Qué bien, la tienes clara. Oye, ¿qué bien? No defiendas tanto a Tommy y Paula, porque dentro de todo tampoco no es normal. Porque si tú andas diciéndole a los cuatro vientos de que es tu enamorada y en Estados Unidos está que se marquetea como soltero, está que se gilea a miles. Entonces, yo como que no entiendo esa relación. Y lo digo porque sé, porque... Pero escúchame. Ah, ¿me responde a mí también? No. Lo que... Claro, la semana pasada. Oye, pero chicas, a esa edad no se puede tener una relación formal, pues, ¿no? Y además, también recordemos, pues, que, pues, o sea, a veces se conocen poco tiempo también, ¿no? O sea, recién están conociéndose. Ay, pero igual, aquí se van a vivir a los chicos. Una relación al fin. Si no, pues, choca. Porque si yo tengo una relación, desde el mes me tiene que respetar y desde el mes no se puede estar nadie. Sheila tiene que apagar al respecto. No, es que también recordemos que Paula vive en otro país y de repente por ahí son más liberales. Ay, Sheila. Pero es peruana, ¿ah? Ahora eres open mayores. ¿Tú qué opinas, Sheila, de esto, de los chicos jóvenes, de 21 a 22? ¿Crees que las relaciones duran cuando uno está con chicos así tan jóvenes? Estás tocando carne, estás tocando carne. Duran para toda la vida. He dicho. Pero es real la relación, o sea, no hay como rascarse la vestida, rascarse la vestida. Ahora, son dos chulos. Déjalo vivir, pues. Quien no se ha equivocado, que tire la primera piedra. Trae la roca, trae la roca. La vida está así para disfrutarlo, que dure un mes, dos meses. Pero tampoco hay que disfrutar tanto, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué, Mónica? Ya puede. La vida es una, nada más. Y si uno no se equivoca, no aprende. Exactamente. Echando a perder, uno aprende. Tú te has equivocado bastante. Escúchame. ¿Para qué voy a decir que no, sí, sí? Uy, una colección de errores que ni se imaginan. Y alguien tiene la voz de la experiencia. Seguimos con los errores. ¿Por qué? Oye, porque esa relación también creo que fue un error, Chiquita. ¿De qué? Grace Becerra y Joshua. Ay. No quieren ser ni amigos, ha dicho ella. No, ya no quieren ser ni amigos y le ha mandado así, chiquita Melisa Loza. ¿Otra vez? No pretende tener una amistad con su expareja, Joshua Ivanov. Ha dejado en el pasado el romance que vivió al lado del guerrero. Sin embargo, no deja de opinar sobre la separación de su ex con la guapa Melisa Loza. Nosotros no tenemos relación. Yo no quiero ser su amiga y espero que él tampoco es mi amigo, pero... Entonces, nada, no tenemos relación hace más de ocho meses. ¿Es que se acabó el amor? No creo, yo creo más bien que Ana volverá, que se han peleado nada más. ¿Sí? Sí, yo creo eso. O de repente es una estrategia de marketing. ¿Tú crees? Claro. ¿Tú sabes que yo cuando lo entrevisté a Joshua le pregunté si es que habría la posibilidad de que tú entraras a estas guerras, si es que él lo permitiría? ¿Queréis Becerra entraría a estas guerras? ¿Cuál está? Pero yo... Ay, sí te molestaría. Ay, sí, no, no. Él me dijo que no, que no había de ninguna manera. Bueno, pero él no decía. Como ya es costumbre, la rubia aprovechó en soltar algunos dardos contra la diosa guerrera. Tras el rumor que se ha desatado en donde se dice que gracias a los comentarios que Grace lanzó sobre la empatía que tiene Melissa con la mamá de Joshua por ser contemporáneas, esto habría sido el motivo del fin de la relación de los guerreros. Como que Melissa es un poco dominante, le dijo, no, tienes que salir a defender. Pero ella tiene tantos años en la televisión, creo que tiene como 15, porque yo me acuerdo de haberla visto de chiquita. No, no es broma, en serio. No, no es broma, en serio. Entonces, en a vacilar, claro. Yo era chiquita y estaba de modelo, o sea, trabaja de chiquilla también. Creo yo que no tendría por qué molestarse por una cosa así, porque ella tiene tantos años en el medio y sabe perfectamente cómo puede responder. O, en el caso de ella, que salieron sus amigas, como Zuli Sabensi, no sé quién más, hablar. Ahora, si ella le dice una cosa como esa, que la verdad es que no creo y quiero pensar bien, porque ahora, ahora, quiero pensar bien, sería muy maduro de su parte, ¿no? ¿Cree que se picó en mano? Por supuesto. Si fue así como me están contando, no solo tú, sino las demás personas en la prensa, por supuesto. Como todos sabemos, la rubia jamás fue el agrado de Lika Quevedo. La misma suerte la tuvo Melisa cuando tenía como suegra Edith Tapia. Grace confiesa que hasta el día de hoy no logra entender los motivos de esta diferencia. Por otro lado, comenta que sabe el por qué Melisa Diosa no fue el agrado de la mamá de Guti Carrera. No tengo idea. Hasta el día de hoy yo tampoco lo consigo. Hasta el día de hoy tampoco encuentro una respuesta. Y la verdad es que tampoco le doy mente, porque como ella es parte del pasado, ya no me interesa. Nunca, nunca me expresé mal de una señora porque fuera que todo era una señora. Punto. Ahora, con respecto a Edith, yo compartí muchos meses por el gran show con ella. Y sí, en algún momento me preguntó, porque yo le dije, yo quiero saber, porque me está pasando lo mismo y quiero saber por qué, para yo al menos imaginarme el por qué, ¿no? En su momento. Y bueno, me dio sus motivos, me dio sus razones. No los voy a decir jamás, porque creo que fue mucha confianza. Y bueno, en todo caso, si queremos saber algo de cómo puede ser ella como nuera, hay que preguntar a la señora de Itapia, que la amaba de la misma forma que la señora Lika me amaba a mí. Dice no guardar ningún rencor hacia las personas que ya pertenecen a su pasado. Hasta se animó en enviar unos cuantos consejos a Melisa y Joshua. Yo estoy tranquila como estoy, estoy feliz, yo ya olvidé, yo no odio, no la odio, señora Lika, no te odio, Joshua, no odio a nadie que tenga que ver contigo. Yo estoy tranquila y estoy feliz y creo que eso es lo que me hace crecer, salir adelante, mejorarme, superarme, no odio a nadie, estoy feliz, estoy tranquila, sin rencor. No creo que tenga que darle ningún consejo a ella, pero no soy la persona adecuada, más bien aconsejenme a mí. No soy la persona adecuada para darle ningún consejo a ella, pero que ella sienta, que ella haga lo que su corazón desea, si ella quiere volver, hazlo. O sea, creo en el amor, creo que... Creo en el amor entre ellos. Yo creo en el amor en general, yo vivo enamorada, yo soy así, o sea, vivo enamorada. Entonces, que si hay amor, sí puede, pues. Punto aparte, tras que...